Ejidatarios de Lázaro Cárdenas bloquean la carretera que conduce a Chiquilá, exactamente a la altura de San Ángel, en protesta porque la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas está a punto de publicar el plan de manejo de Yumbalam, con cero densidad, que podría inhibir el desarrollo socioeconómico de los asentamientos humanos ubicados dentro del municipio. Yumbalam, que en maya significa señor jaguar, es un lugar de una biodiversidad única entre flora y fauna, que se caracteriza por sus grandes cuerpos de agua, que sirven como hábitat de especies asombrosas de flora y fauna acuática. Los inconformes afirman que el llamado programa de manejo de Yumbalam propone básicamente una restricción al desarrollo de la denominada Isla Grande de Holbox sin que medie un decreto expropiatorio que indemnice a las comunidades y ejidos de dueños de las tierras, condenándolos a la marginación, a la pobreza y a la pérdida de sus territorios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!